Ese será tu cuarto. Papá, ¿y las luces? Usaremos velas. ¿Sabes? Esta fue la primera casa donde tu madre y yo vivimos. Creí que habían vivido los primeros años en Francia. Recién nos habíamos casado, no teníamos dinero y tu abuelo nos ofreció vivir aquí por un tiempo. Fue cuando tu madre quiso regresar a Francia. Y allá vivían tan feo como aquí. No siempre nos fue tan bien. Ya lo sabrás. Gracias. Ahora que estamos aquí tendremos que hacer ciertos sacrificios. Ya no estoy en la empresa. Lo sé. Solo que me has tomado por sorpresa con muchas cosas. Esta casa huele feo y está horrible. Ahora es todo lo que tenemos y tenemos que cuidarlo. ¿Cómo es que pudieron salir de aquí? La hermana de tu madre nos dio los billetes para los vuelos y yo tuve que trabajar de todo en Francia. Fue hasta después de lo de tu madre que yo pude regresar a México. ¿Y qué edad tenía? Eras bebé. Pasó lo de tu madre y fue muy duro, pero no lo recuerdas. ¿Por qué no regresaste a Francia? Tu madre tenía una forma de hablar de Francia. Ella amaba a su país. Me hablaba de las tardes en de Champs-Élysées, los nevados de los Pirineos, el arte del Louvre y las puestas de sol viendo el Mediterráneo en Montpellier. Cuando fuimos y tuvimos la oportunidad de conocer cada calle, cada montaña era verla a ella. Cuando ella murió, Francia se convirtió en un recuerdo inamovible de que tu madre ya no estaba conmigo. Fue por eso y porque Francia tenía que usar mascarillas de filtro de aire y aquí en México no llegamos a eso. ¿La familia de mi madre sabe que ya no estamos en la ciudad? ¿Les avisaste? No les pude avisar, pero en cuanto podamos les avisaremos. Por el momento estaremos un poco incomunicados. ¡Guau! No, 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 no. No, no, no. Yeah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¿Quién dio aviso de la muerte? El padre regresó de trabajar de tres días y la encontró tirada. Al parecer llamó a un vecino para que dieran aviso a la ambulancia. Los peritos dicen que pudo haber sido una intoxicación. ¿Y qué hay de los moretones y el engarrotamiento de las manos? ¿Crees que se suicidó? El señor dijo que las lechugas y tomates son frescas. Las lechugas pueden causar alucinaciones si se toman en té y se tiene mucho estrés. ¿Crees que se suicidó? Eso resolvería muchas cosas, pero tiene golpes de hace días. ¿Crees que fue el padre? No, no son de golpes. ¿Hace cuánto se mudaron? Hace dos semanas, en martes. Fue el día de la noche del temblor. Esta chica solamente se intoxicó con lechugas. Mandar a recoger las lechugas para que no se te exige otra persona. Tenemos un problema. ¿Cuál? El vecino tiene varios platillos. ¿Qué es lo que se puede hacer? No sabemos si es toda la zona o nada más esta la que está afectada. ¿Usted pone de la co-planta? Sí. También los vende a otros estados y lo exporto a la extranjera. Cancel y los envío. ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Por qué se números tendrían que neglecto a la esc师ovía? Entra en la acción de que arrz sidanjas para que no sil подa. ¿ACabe un cuadrito provincial? ¿Qué es lo que seumpre? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.